Voy por la calle de la mano platicando con mi amor y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Ella me pregunta que hasta cuando nos iremos a casa y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes no hay nada que hacer. No, no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes no hay nada que hacer. yo sé que a mi lado tú te sientes pero mucho muy feliz y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír que va yo quisiera yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes no hay nada que hacer. No, no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes no hay nada que hacer. no, no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes no hay nada que hacer. No, no tengo dinero 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 Gracias.